¿Pero haces hipnosis? No, no, no hago hipnosis. No, no estoy en el campo de hipnosis. Digamos, tú no eres un brujo. Definitivamente que no, soy ingeniero. No eres ingeniero, eres un cosmobiólogo. También. Pero mucha gente dice, sí, pero todo esto es un engaño, muchachos, eso de que Rubén John Bluth sale en la televisión y dice que Vizcarra tiene que juramentar a tal hora, y bueno, como no me hizo caso, se cayó su gobierno. Castillo tiene que juramentar y sin sombrero, ya estoy, ¿no?, parafraseando. Y también había un eclipse y no me hizo caso, y se cayó. Ok, hay gente que dice, bueno, puede ser casualidad, puede ser que la chuntó, etc. Bueno, sí, definitivamente, pero, a ver, el senador Barack Obama se presenta a las elecciones por primera vez y yo digo que va a ganar, una casualidad. Luego me hace otra entrevista y yo digo que va a volver a ganar en la reelección, una casualidad. Me preguntan si va, y ahí todo está grabado, sustentado en YouTube, Donald Trump se va a imponer ante el gira de Clinton. Dicen que no, yo digo que sí, y gana. Es verdad, lo dijiste. No va a ganar la reelección porque a una crisis se le va a cruzar en el camino, y por Dios. ¿Y Trump va a ir a la cárcel? No, ¿qué va a ir? No va a ir. No va a ir. ¿Va a volver a ganar una elección? Si le permiten postular y pareciera que sí va a ser así, entonces va a ganar la reelección. Va a ganar. Así es. Voy a ir. Gracias.